La historia de los subsidios 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 Vamos a proceder rapidamente para el proyecto de los subsidios y esto de la historia de los subsidios estos subsidios tienen un valor económico que es lo mismo que un cheque si usted pierde un cheque, ¿qué pasa? No Tiene que hacer publicaciones dar donde no va aquí es lo mismo Si usted viene con todo el fondo en plan de actividad, hay recursos claros, hay que hacer comunicaciones de judicial, hay muchas cosas que hacer, entonces les recomiendo que lo cuiden mucho, ¿ya? Porque contra eso se van a pagar las horas que se han ejecutado en su periodo. Muchas felicitaciones y procedemos entonces a llamar para ir firmando una colillita, ¿ya? Más que vamos con la colilla y usted hay que lo sucio. Dexia Briceño. Gracias. 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 Muchas gracias. Acá. Muy bien. Gracias. Ya, abrazo. Ahí nomás. Si quieres, va a la ira. Ahí. Acá. A ver un poquito. Acá, a Rosana. Ya. Muy bien. Pásalo. Acá, por ahí. Acá, por ahí. Acá, entonces. Uno, dos y tres. Muchas gracias. María Paredes. María Paredes. María Paredes. ¿No está ahí? Sí, correcto. París. Felicitaciones, señor María Paredes. Un plato. Un plato. María Paredes. En cántico. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Un plato. Acá. Muchas gracias. Una tercera. Muchas gracias. Aficiente. ¡Bien! Realmente yo quiero destacar, primero que nada, felicitar al grupo, al comité indómito, ¿cierto?, por el logro que acaban de tener, por haber tenido la capacidad de organizarse, en busca de una resolución conjunta, felicitar a su presidenta, que está por aquí, ¿sí?, que más de alguna oportunidad fue el servicio, ¿está así o no?, y la verdad es que la SEDEMI es una persona muy comprometida, ¿ya?, con el tema habitacional de su comuna, recién aquí estaba, cuando yo llegué, tuve que esperar incluso, que estaba finalizando una reunión con personales, con funcionarios de la SEDEMI, ¿ya?, intentando orientar para acceder a una solución para otra familia, al igual que usted, entonces eso se valora, ¿cierto?, y se agradece. Reconocer también la participación del municipio, o sea, el municipio, este municipio es un municipio muy presente a nivel del ministerio, tanto en la SEDEMI como en el Servio, en la delegación, porque recordarles que el Ministerio de Vivienda no solo está orientado en su quehacer a dar soluciones habitacionales, o sea, eso es una, es una de las acciones que desarrolla, pero desarrolla mucho más, tiene que ver con todo lo que es realidad urbana, todo lo que es obras urbanas de mejoramiento, de pavimentación de calles, de vereda, etc., etc., por lo tanto, hoy día, por ejemplo, en la provincia de Mayeco, estamos en las puertas de dar inicio a una tremenda obra urbana de reposición de una avenida, aquí en la avenida Ojillas, de Angola. Ustedes van a Angola y me giro de repente, ya, la avenida Ojillas con la avenida Ojillas, donde está Sol y Marta, donde está todo eso, esa avenida, esa avenida se va a volar, pero completa, ¿verdad?, una tremenda inmersión, 17.000 millones de pesos, imagínense, para invertir en obras ahí de ampliación del arte, para tener ciclo de día, para tener calzadas más anchas, con mejores estándares, con mucha señalética, reposición de semáforos, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Angola y de todos los que van a Angola, porque no solo beneficia a las personas que vienen ahí. Y obras como esa, emblemáticas, hoy día también se están replicando en otras comunas y se están preparando más proyectos. Y ustedes, no son la excepción, pero usted hace poco tuvieron inversiones bien importantes de obras de pavimentación. Estamos en ejecución. Todavía están en ejecución. Cae en 3. Ay, pero ya están casi listos, ¿no? Sí, la segunda etapa ya está más o menos terminada, está en la parte final, la segunda etapa. Entonces, esas son funciones de las que intervienen los servicios, donde intervienen los municipios, ¿ya? Porque si los municipios no plantean las necesidades o no postulan los proyectos, claramente no llegan los recursos en el público. Por lo tanto, esta es una alianza entre municipios y los ministerios que correspondan para traer los recursos que el Estado de Chile dispone para mejorar la calidad de vida de todos los chiles. Y Purén claramente no ha sido la excepción en esta tarea, porque antes vio bastante inversión en lo que es financiamiento del ministerio de vivienda. Así que felicitaciones, agradecer al alcalde la disposición que tiene para siempre con nosotros, en el sentido de apoyar, colaborar. Y porque nuestro objetivo es ese, atender a las familias que lo necesitan. Así que muchas gracias, gracias por supuesto, al alcalde de presentación, ¿cierto? Los agradecimientos por el compromiso que le dio. Y reiterar el compromiso de la señora Iria acá, que está siempre presente, colaborando con el CERB, con el ministerio, más que colaborando, solicitando los recursos, ¿cierto? Para que llegue a la familia. Así que felicitaciones. ¿Está pendiente? ¿Me escuchan? Bueno, quiero dar las gracias en primera instancia a Dios, porque Él me permite la salud y la vida, y la energía y la fuerza para yo estar en esto. Y en segundo lugar, me quiero enfocar con la señora Rosana, ¿cierto? que me dice que ya, me escucho mi carita en el CERB en Angola, pero ella me atiende con mucho amor, hasta con un cafecito cuando yo llego un mes temprano. Y yo se le agradezco infinitamente la preocupación. Y ella estaba muy enfocada en este proyecto. Cuando yo he ido a veces a Angola, a veces hay que ir muy rápido, se le agradece a don Felipe su disposición de parte de la municipalidad para colocar un vehículo para que yo me pueda realizar más rápido y volver también a mis funciones, a mi trabajo. Esto es un conjunto, esto es municipalidad, CERB, la señora Rosana, su voluntad, su amabilidad con nosotros, y la consultora con la que nosotros estamos trabajando, que se los agradezco, están presentes ellos acá, que hemos estado siempre en coordinación. Y más que nada, yo le veo la carita a todos ustedes y me da una emoción muy grande poderles ayudar. Y hay muchas personas de las que están aquí que de verdad que esto era necesario y que esto era muy, muy importante que ustedes tuvieran este subsidio. Hay personas que yo sé que cuando yo les avisé se emocionaron mucho. Era como el regalo atrasado de Navidad, pese a todo lo que está ocurriendo en nuestro país, la contingencia, que fue una bomba de tiempo. Esto no es presidente de la República, esto es una bomba de tiempo. Le tocó a ella. Pero de esto hay que salir adelante, hay que hacernos una lección en la vida. Que somos luchadores, somos chilenos, la bandera la llevamos muy apretada en el corazón y que esto nos va a servir para seguir adelante. Aquí nos bajamos los brazos. El gobierno no nos va a bajar, tampoco nos vamos a bajar nosotros. Hay que seguir adelante. Y agradecerle a todos ustedes por confiar y Viviana, que es mi fiel amiga, que ella me reúne los papeles de su sector, va y viene. Hasta la una de las mañanas a veces hemos estado tomando café y buscando papelitos por aquí. La municipalidad, yo enfermo a Felipe, yo lo tengo muy enfermo a Felipe, chiquillo, porque yo lo molesto todos los días. Pero él tiene paciencia conmigo. Pero agradecerle y de verdad que estoy muy, muy contenta. Se lo merecen. Gracias a Dios por esto, por ustedes. Y espero estar muy bien desde allá para verles esas lindas, lindas construcciones que ustedes van a tener. Así que gracias y gracias. Señora Rosana, un abrazo grande por atenderme siempre a esa disposición. Pero siempre hay un funcionario que dice que está para eso, pero también lleva el corazón, sí, te lleva la ayuda. Sí, también es la persona que está al frente. Así que un millón de gracias. Don Felipe, gracias por siempre recibirme y yo ser tan catete. Pero gracias a todos y que tengan un lindo, un lindo día. Atrasado regale Navidad, pero qué hermoso. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Un abrazo muy fuerte. Y nos seguimos viendo. Gracias. Muchas gracias, querida Presidenta, señora Ingrid. Bueno, un saludo especial a ustedes como presidenta de este comité. Efectivamente está prácticamente todos los días en mi oficina. Pero no es molestia, la verdad que Ingrid es una dirigente asociante de esta comuna, una mujer muy activa, no solamente en materia de vivienda, sino que en la parte deportiva y en distintos frentes. Así que, cría Ingrid, que ya es amiga de la casa en el municipio, siempre será muy bienvenida. En mi oficina y por supuesto en la oficina del señor Alcázar. Señora Roxana, que representa al Servicio de Vivienda y Humanismo y de una u otra manera al gobierno de Chile, quien efectivamente está entregando este beneficio a las familias, a la empresa que apoya también en todo el proceso, a las familias que hoy están viendo cumplido un sueño muy importante. Porque esto no es como tener otro tipo de beneficio. Esto mejora la calidad de vida. Porque cuando se mejora nuestra casa, el hogar, el lugar donde descansamos después de una extensa jornada laboral, es nuestro hogar, es nuestra casa, es nuestro refugio. Es donde compartimos nuestras penas, tristezas, alegrías. Es con nuestro grupo familiar, es nuestro hogar. Entonces cuando se viene a mejorar la infraestructura de nuestro hogar, sin duda, que nos llena de felicidad. Así que muchos de los rostros de las mujeres que hoy están siendo beneficiadas con estos subsidios, tengo el agrado de conocerlas. La verdad que me pone muy contento, especialmente adultas mayores, que tanto necesitan tener una mejor calidad de vida, una vivienda, sin duda que uno le pone tremendamente contento. Hoy soy portador de un saludo de parte del alcalde de Rivera, quien se encuentra en los municipios, pero está atendiendo un grupo grande también de personas, y me pidió que viniera rápidamente acá a acompañarnos. No nos queríamos perder como municipio en este momento. Hemos puesto énfasis. Durante esta administración, desde el año 2012, estamos trabajando fuertemente en materia de vivienda y nos pone muy contentos que las familias de Purén, sin duda, se beneficien con estos subsidios de mejoramiento, subsidios de vivienda definitiva, que tanto falta nomás hacia la bolsa. Estamos contentos porque se van a empezar a ejecutar, y se están ejecutando otras viviendas desde el punto de vista de la habitabilidad rural, que también la gente del campo necesita mucho casas en mejores condiciones, casas que cumplan con una vida digna para las personas, especialmente en el área rural, las comunidades más buches. Prontamente también va a iniciar la construcción de más de 45 viviendas, hay un sector muy cercano a Villa Suiza, del Comité Lautaro, y yo espero que pronto partamos con la construcción de más viviendas definitivas para la gente de Purén, eso es lo que hace falta. Y aquí uno siente, señora Roxana, y quería decir, que los recursos del gobierno de Chile se están imputiendo bien, que en la plata que se habla, miles de millones de pesos, que a veces se está aprobando en la dirección del presupuesto, en el presupuesto de la nación, aquí uno siente que efectivamente una parte del presupuesto nacional está llegando a las familias que realmente lo necesitan. La señora Roxana decía en Purén, no solamente el serbio se preocupa del tema de las viviendas, de los subsidios definitivos y de mejoramiento, sino que de obras de mejoramiento de infraestructura urbana. Por ejemplo, gracias al serbio y a las gestiones del alcalde Rivera, hoy día tenemos la calle principal, la calle imperial, que durante décadas esperamos la repavimentación, ya estamos finiquitando la primera etapa, no tiene recepción aún, y estamos prácticamente por terminar la segunda etapa, y vamos por la tercera, para terminar con la reposición definitiva de nuestra arteria principal. Junto al serbio, también logramos la reposición de tres puentes urbanos, Purén, los puentes y la calle, la discordia, aquí calle Saavedra, que era prácticamente la zona rural en el pleno centro de Purén, logramos sacar eso. Pero sabe que no lo logramos en un año ni en dos, nos costó prácticamente cuatro o cinco años poder lograr esos proyectos. Y a veces a uno le gustaría, señora Roxana, que los procesos administrativos en la administración pública y general fueran más rápidos, pero hay que entender que hay que tocar puertas. Lo que hace esta dirigente, en ir, en insistir, está muy bien, en estar en el municipio insistiendo. ¿Por qué? Porque hay muchos dirigentes más como ella. Entonces, uno, oye, trabajemos con la INCRI, apoyemos al grupo de la INCRI, ¿por qué? Porque lleva una dirigente que está representando familias. Ella no está sola ahí, está representando a todos y a cada uno de ustedes. Así que, quería INCRI, yo espero que usted siga trabajando con más grupos. Va a contar con el restricto respaldo del alcalde Jorge Rivera. Y sin duda, aquí la señora Roxana mencionó, a través del servicio de vivienda y unánimo, sigamos trabajando juntos con usted, con las familias, con las familias de Purén, y mejorando día a día. Y sabe que viento el paso medio lleno más que el paso medio vacío. Yo creo que hay que aprender a tener altura de vida en la vida. El alcalde Jorge Rivera y este administrador siempre hemos valorado, independiente del lado político que sea la autoridad, eso da lo mismo. ¿Sabe lo que le importa a la gente al final del día? Es que las autoridades, si son rojitas, si son azulitas, da lo mismo. Lo importante es que las autoridades sepan empatizar con la necesidad del pueblo. Y eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que el CERV hoy día, la señora Roxana, el gobierno de Chile, la CEREMI de Vivienda y Urbanismo, ha hecho eso en Purén, ha empatizado con la necesidad de todos y cada uno. Muchas gracias, que les vaya muy bien y muchas felicidades. Gracias.